Oficio de Lectura Lunes de la vigésima octava semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno En el principio, tu palabra. Antes que el sol ardiera, antes del mar y las montañas, antes de las constelaciones, nos amó tu palabra. Desde tu seno, Padre, era sonrisa tu mirada. Era ternura su sonrisa, era calor de brasa. En el principio, tu palabra. Todo se hizo de nuevo, todo salió sin mancha. Desde el arrullo del río, hasta el rocío y la escarcha. Nuevo el canto de los pájaros, porque habló tu palabra. Y nos sigues hablando todo el día, aunque matemos la mañana, y desperdiciemos la tarde. Y asesinemos la alborada, como una espada de fuego. En el principio, tu palabra. Llénanos de tu presencia, Padre. Espíritu, satúranos de tu fragancia. Danos palabra para responderte, Hijo. Eterna palabra. Amén. Salmodia ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! Salmo 72, primera parte ¡Qué bueno es Dios para el justo! El Señor para los limpios de corazón. Pero yo por poco, doy un mal paso. Casi resbalaron mis pisadas, porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y engreídos. No pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes les resuma la maldad, el corazón les rebosa de malas ideas. Insultan y hablan mal, y desde lo alto amenazan con la opresión. Su boca se atreve con el cielo, y su lengua recorre la tierra. Por eso mi pueblo se vuelve a ellos, y se bebe sus palabras. Ellos dicen, Es que Dios lo va a saber, se va a enterar el Altísimo. Así son los malvados, siempre seguros, acumulan riquezas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Salmo 72. Salmo 72. Segunda parte. ¿Para qué aguanto yo todo el día y me corrijo cada mañana? Si yo dijera, voy a hablar como ellos, renegaría de la estirpe de tus hijos. Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos. En verdad los pones en el resbaladero, los precipitas en la ruina. En un momento causan horror y acaban consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al despertarte, desprecia sus sombras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Salmo 72, tercera parte. Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba a mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo. Tú tomas mi mano derecha, me guías según tus planes, y me llevas a un destino glorioso. No te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne por Dios, mi herencia eterna. Sí, los que se alejan de ti se pierden. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, y proclamar todas tus acciones en las puertas de Sion. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Versículo ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Más que miel en la boca. Primera lectura Comienza el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 1 al 19. Palabras de Jeremías, hijo de Elías, de los sacerdotes residentes de Anatot, territorio de Benjamín. Recibió Jeremías la palabra del Señor en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13 de su reinado, y en tiempo de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del año 11, de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el quinto mes. Recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te escogí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te nombré profeta de los gentiles. Yo repuse, ¡Ay, Señor mío! Mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, no digas, soy un muchacho, que a donde yo te envíe, irás, y lo que yo te mande, lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano y me tocó la boca, y me dijo, Mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Recibí entonces esta palabra del Señor. ¿Qué ves, Jeremías? Respondí, Veo una rama de almendro. El Señor me dijo, Bien visto, porque yo velo para cumplir mi palabra. Recibí luego otra palabra del Señor. ¿Qué ves? Respondí, Veo una olla hirviendo, que se vuelca de norte a sur. Me dijo el Señor, Desde el norte, se derramará la desgracia sobre todos los habitantes del país, pues yo he de convocar a todos los reinos del norte, oráculo del Señor. Vendrán, y pondrá cada uno su trono junto a las puertas de Jerusalén, en torno a las murallas y frente a las ciudades de Judá, contra las que yo entablaré juicio por todas sus maldades, porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extranjeros, y se postraron ante las obras de sus manos. Pero tú, ciñete los lomos, ponte en pie, y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que yo no te haré desmayar delante de ellos. Mira, yo te convierto hoy, en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del pueblo. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estoy contigo, para librarte. Oráculo del Señor. Responsorio Antes de formarte en el seno materno, te escogí. Antes de que nacieses, te consagré. Y puse mis palabras en tu boca. Yo el Señor te he llamado en la justicia, y te he puesto como alianza del pueblo, y luz de las naciones. Y puse mis palabras en tu boca. Segunda lectura De la carta de San Agustín Obispo a Proba. Deseemos siempre la vida dichosa y eterna, que nos dará nuestro Dios y Señor. Y así estaremos siempre orando. Pero con objeto de mantener vivo este deseo, debemos en ciertos momentos apartar nuestra mente de las preocupaciones y quehaceres, que de algún modo, nos distraen de él. Y amonestarnos a nosotros mismos con la oración vocal. No fue ese caso que si nuestro deseo empezó a entibiarse, llegara a quedar totalmente frío, y al no renovar con frecuencia el fervor, acabara por extinguirse del todo. Por eso cuando dice el apóstol, presentad públicamente vuestras peticiones a Dios, no hay que entender estas palabras como si se tratara de descubrir a Dios nuestras peticiones, pues él continuamente las conoce, aún antes de que se las formulemos. Estas palabras significan más bien que debemos descubrir nuestras peticiones a nosotros mismos en presencia de Dios, perseverando en la oración, sin mostrarla ante los hombres por vanagloria de nuestras plegarias. Como esto sea así, aunque ya en el cumplimiento de nuestros deberes, como dijimos, hemos de orar siempre con el deseo, no puede considerarse inútil y vituperable el entregarse largamente a la oración, siempre y cuando no nos lo impidan otras obligaciones buenas y necesarias. Ni hay que decir, como algunos piensan que orar largamente sea lo mismo que orar con vana palabrería. Una cosa en efecto son las muchas palabras y otra cosa el afecto perseverante y continuado. Pues del mismo Señor está escrito que pasaba la noche en oración y que oró largamente. Con lo cual, ¿qué hizo sino darnos ejemplo al orar oportunamente en el tiempo, aquel mismo que con el Padre oye nuestra oración en la eternidad? Se dice que los monjes de Egipto hacen frecuentes oraciones, pero muy cortas, a manera de ejaculatorias brevísimas, para que así la atención, que es tan sumamente necesaria en la oración, se mantenga vigilante y despierta, y no se fatigue ni se embote con la prolijidad de las palabras. Con esto nos enseña claramente que así como no hay que forzar la atención cuando no logra mantenerse despierta, así tampoco hay que interrumpirla cuando puede continuar orando. Lejos pues de nosotros la oración con vana palabrería, pero que no falte la oración prolongada, mientras persevere ferviente la atención. Hablar mucho en la oración es como tratar un asunto necesario y urgente con palabras superfluas. Orar en cambio prolongadamente es llamar con corazón perseverante y lleno de afecto a la puerta de aquel que nos escucha, porque con frecuencia la finalidad de la oración se logra más con lágrimas y llantos que con palabras y expresiones verbales. Porque el Señor recoge nuestras lágrimas en su odre y a Él no se le ocultan nuestros quemidos, pues todo lo creó por medio de Aquel que es su palabra y no necesita las palabras humanas. Responsorio Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica. Ansío tu nombre y tu recuerdo. Llegué hasta ti mi súplica. Oración final Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. Amén.